con las diferentes posibilidades de base para hacer una rosmelia vamos a utilizar tres técnicas diferentes ahora estamos con la más sencilla de todas hemos visto que no necesitamos comprar material hecho que venga en floristería, material para floristería aparte muchas de estas estructuras no existen en el mercado para hacer un ramo de rosmelia solo vamos a necesitar con este tutorial si necesitamos encargar son las rosas preservadas para hacerla con rosas preservadas podemos hacer rosmelias artificiales con organza como esta o haremos una con rosas preservadas eso lo veremos luego ahora vamos a la estructura totalmente forrada del mango una estructura simple, la primera de las tres que vamos a ver todos materiales que podemos encontrar tanto la tela en una tienda que venda tela de novia o tela normal alambre como hemos visto, ferretería los discos de CDs en cualquier tienda, hasta en los chinos y luego usaremos para la siguiente fase espuma de poliuretano ahí ya trabajaremos con una estructura un poco más trabajada y un poco con un acabado muy profesional ya veremos y para hacer otro tipo de rosmelia porque hay varias técnicas para hacer varias rosmelias diferentes como hemos visto en el vídeo anterior, hemos cortado como una cinta pero en la tela pero antes de eso vamos a usar tela la tela que se usa para cuando se hacen camisas es una tela que se llama entre tela que se pega entre medio de dos telas para darle más estructura a la ropa bueno, esta tela es muy fina, no sé si la hacha es un poco elástica y nos va a servir para darle el acabado del interior del ramo hacemos lo mismo, cortamos como si fuera una cinta vale, ya está, un trozo tenemos que tener aguja e hilo vamos a enhebrarlo enhebramos el hilo para este caso no hace falta ni siquiera tener un nudito en el extremo pero bueno, vamos a hacer un nudo pero no hace falta lo tenemos aquí y ahora esto se hace así vamos a traer la cámara un poquito más cerca para ver esta fase de un ángulo más cercano voy a parar porque lo voy a poner